El tío la mano Pues la verdad es que no tengo palabras, esperaba mucho pero ha sido mucho más, estoy encantado de todos los pueblos en general Pero los pueblos de la ruta del tambor del Bajo Aragón me han sorprendido gratamente Ha habido una participación masiva y se los quiero agradecer especialmente a todos los pueblos de la ruta Porque ya digo, se han portado maravillosamente con Calata y estamos muy agradecidos Pues yo creo que la valoración es muy positiva, realmente ha habido un gran nivel de participación Ha habido el colorido característico de lo que son las jornadas nacionales Y desde luego yo creo que debemos estar satisfechos sobre todo, como digo, de la participación Y de la participación sobre todo de los pueblos de la ruta del tambor que ha sido muy importante Bueno yo creo que es la satisfacción más grande que puede alcanzar una persona La verdad que me ha dado fuerza porque de la emoción que tenía no podía con el paso Pero la verdad es que estoy muy contento, muchas de hecho Y me alegro que aunque haya sido en el 29 edición de las jornadas nacionales Que haya tenido el privilegio de poder iniciar esta rompida Podemos decir que el balance ha sido totalmente positivo, ¿no? Lo ha transcurrido con normalidad, ha habido muchísima gente Y bueno, lo que deseamos es que toda la gente que ha venido se vaya con la sensación De que ha sido una jornada para recordar Espero que por lo menos mañana podamos descansar un poco Y a continuación nos vamos a poner a trabajar ya para las de la ruta Porque siempre he dicho que teníamos mucha ilusión en las nacionales Pero las de la ruta, las nuestras, también son igual de importantes o más Y vamos a hacer un esfuerzo para que sean un éxito como han sido estas La semana pasada nos confirmaron lo de ser declarador de interés turístico internacional A falta de que lo publiquen en la boletina oficial del Estado Pero ya nos lo han confirmado desde el gobierno de Aragón Y ahora pues estamos pendientes de ver ese reconocimiento de la UNESCO A ver si se hace una realidad también